¿Unas declaraciones después del match de dobles? Aplastante, aplastante. El nivel del equipo fue impresionante. Un par de doble faltas de Paola, pero aplastante. No se que es quien saque de Paola y no lo quebraron jamas. ¡No! ¡Carucha! ¡Glippi, por favor! Son iglesias que hay que poner la tarasca. Iglesias, después tienes que pagar, ¿eh? Poné un track uno. Y dejar el chiqui con una super función. ¡Only for you! ¿Quiere comer? No sé bailar. ¡Only for you! Estar ladrando por un sueño. Bueno, chiqui. ¡Basta no, firme más, boludo! Le vas a sacar todos los... Esto... Esto es todo para... Los efectos que tengo. La delimpro. Por favor no le firmes el grano que tiene en la frente. Por favor no se lo firme. Está bien. Por favor no le firmes el grano que tiene en la frente. Que nos levantan el programa. Por favor... Este es el perfil. Está acá, está acá. ¡Este tiene más pornocos que yo! Tiene una imalaya acá. ¿Qué es eso? Va a matar a alguien con ese grano. Va a explotar y va a matar a alguien. Estás peor que el portero del edificio Vanna, boludo. ¿Por qué? Si, si. Estás más... No quiero que... No, no. Digo porque está haciendo de punto. No, pobre. Pero está tostadito. Está saciro. De lejos no se ve. Le pinta bien el azul. ¡Este tiene más dethel contacts! ¡Que se vayan! Hum! ¡No!